Bueno, buenísimo entonces. Vamos a empezar entonces con el trigo, Lagarto. Vamos a empezar a hacer el trigo con leche, que realmente es una receta súper interesante. Y lo primero que vamos a hacer es, en una olla que ya esté un poquito caliente, vamos a agregar un poco de agua. Va a empezar a burbujear y se va a empezar a evaporar rápidamente. Pero es lo que yo quiero, que se caliente rápido. Y acá se va a poner un poco más todavía. Yo le pisoteé el agua, si no. Es agua total. Y sobre el agua, que ya está caliente, vamos a agregar el trigo. ¿Por qué hago esto, Lagarto? Porque de esa manera vamos a lograr que el trigo vaya abriendo sus poros. Bien. Entonces, de esa forma, cuando agreguemos la leche, que va a ocurrir ya en un instante nada más, el trigo va a absorber más rápidamente la leche que si no pusiésemos en este agua hirviente. Y no solamente que lo va a absorber más rápidamente, sino que va a absorber mejor la leche. De esa forma vamos a lograr que el trigo quede mucho más sabroso y untuoso. Entonces, una vez que ya se abrieron los poritos del trigo en esta agua caliente, agregamos la leche. Ah, mirá vos. Agregamos leche. Entonces, nos dejamos por las dudas un poco de leche a mano, por si necesitamos agregar un poco más. Es un proceso de cocción un poquito largo. Nos va a llevar alrededor de una hora. Poder hacerlo una hora, una hora quince, para que quede perfectamente tierno el trigo. Así que se van a tener que tomar un momento. Vamos a agregar el edulcorante. Movemos bien. Cantidad de edulcorante a gusto, como siempre decimos. Según el tipo de edulcorante que usted esté utilizando, la marca, la variedad, va a variar la cantidad que hay que utilizar. Entonces, siempre debemos conocer nuestro edulcorante para saber cuánto agregar. Agregamos unas ramitas de canela. Lo dejamos ahí que comience a cocinarse. Y vamos a poner también un poco de ralladura de limón. ¿Eso se hace hasta que se consume toda la leche? Sí, hasta que el trigo queda perfectamente tierno. Si a ustedes les parece, una vez que ya el trigo quedó tierno, que todavía hay mucha leche en la olla y lo quieren un poquito más seco, lo pueden cocinar por más tiempo, porque el trigo resiste bien la cocción prolongada. A diferencia del arroz, que si lo seguimos cocinando, se nos va a pasar y va a quedar un arroz un poco feo al paladar. El trigo se banca un poco más la cocción, así que si les parece que quedó muy líquido, una vez que el trigo ya está tierno, pueden seguir cocinando un momento más para evaporar el alcohol. Y en un momento... ¿La leche? La leche. Claro. En un momento voy a agregar también esencia de vainilla. Bien. Con eso vamos a terminar y vamos a dejar ahí que se vaya cocinando despacito. Y acá con la fruta, ¿qué hiciste? Por otro lado, con las frutas, mirá, corté frutas en daditos muy pequeños. Se puede ver, ahí ya te voy a mostrar cómo las vamos a ir cortando. Y con estas frutas las vamos a mezclar bien, también agregamos un poquito de edulcorante y las integramos como si fuese en una ensalada de frutas, lagarto. Pero cortaditas en dados muy pequeños y tratando de utilizar todas las frutas que sean posibles. Me decían los chicos, no, Dante, pero vos sos muy prolijito para cortar tan chiquito. Sí, sí. Pueden cortar un poco más grande si desean. Claro. En casa se les complica un poco la tarea de corte, haciéndolo tan pequeño lo pueden hacer un poco más grande. Pero si no, con un poquito de paciencia podemos hacerlo. Cortamos el kiwi, que el kiwi está pelado, no así los damascos ni las ciruelas. Es incómodo pelar el kiwi. Sí, es un poco complicado pelarlo, es verdad. Así es como el elefante y la hormiga. Exactamente. No sé a qué te referís, vaca, ¿eh? No, que el elefante y la hormiga hicieron ensalada de fruta. Ah, no me diga. Sí, mira vos. Bueno, y ahí vamos cortando en daditos entonces, en este caso el kiwi. Y lo mismo hacemos con todas las frutas y los llevamos después a un bol donde los vamos a dejar ahí que se marinen entre ellos para que se vayan intercambiando sus sabores y fusionando también en un líquido que se va generando, ya que las frutas van perdiendo un poco de sus jugos, un líquido que se va formando en el fondo que queda verdaderamente sabroso. Qué prolijo, Dante, Lai. Sí, muy prolijo. A Lacia me decía que él le agregaría a la ensaladita de frutas una copita de whisky. Una copita ahí de... Sí, sí, una copita de escocés, me decía. A mí me gusta mucho el escocés, Dante. Bien. Bueno, perfecto. También se podría hacer el kiwi. A ver si era primo de sandalita. Así que bueno, Giro. Yo me quedo acá cortando las frutas en daditos lagartos y en el próximo paso mostramos el platito como queda terminado, ¿eh? Bueno, vengo en un ratito, Dante. Gracias, Giro. Gracias a la hora que me...